Música Yo te voy a subir, mira Música Para que no se agache mucho, vamos a ponérselo en alto ¿Ponerse donde? En alto, para que no se tenga que agachar tanto ¿Puedo ver el agua? ¿Puedo ver el agua? En el agua se levanta en el agua Que se descanse Música 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 Música